La coordinadora de mujeres decidió adherirse a toda la movilización que desde el mes de abril, creo recordar, estaba realizándose a lo largo de todo el Estado español, a partir de la convocatoria de esta movilización a nivel de todo el Estado, siendo parte de la plataforma de Valencia contra la violencia de género, y bueno, justamente ha habido momentos también y razones más que suficientes como para continuar con esa movilización a nivel estatal, y se ha dilatado en todo este periodo para que realmente pudiesen sumarse todas aquellas asociaciones, etc. Y también para hacer una apuesta y una movilización fuerte, diciendo que ya está bien del machismo asesino que tenemos ahí de manera permanente. Por ese motivo, está aquí hoy, hemos invitado a Enar Sastre, que es una activista feminista y más cosas, y le hemos dicho que venga aquí para que nos cuente un poco cómo está la situación, y también para que también nos contase desde esa óptica, desde el tema de la salud, el tema de la violencia. Entonces, porque ella precisamente ha estado dirigiendo un hospital durante ocho años, y ha estado en el tema formativo, haciendo protocolos, porque estamos hablando de bastantes años, ¿no? Y por tanto, me parece importantísimo formar a los formadores, a los que tienen, a los que tratan de estos temas, es importante que tengan formación, y luego también la gestión, porque si estás dirigiendo un hospital, lógicamente también tienes otras posibilidades para llevar a cabo las distintas medidas que tú propongas. Pero, ¿en qué modelo valorativo estamos ahora? Pues, por supuesto que las cosas han cambiado mucho, pero el problema es que nos estamos insensibilizando, nos estamos anestesiando con tantos crímenes de mujeres, y estamos entrando en un modelo casi de rutina. Nos hemos acostumbrado a que este verano, por ejemplo, cada dos días han asesinado a una mujer. Llevamos 76 este año. Y eso forma parte casi como del panorama normal. Y un poco el objetivo de esta movilización, que luego les contaré cómo se inicia, es precisamente esto, concienciar a la ciudadanía de que no nos podemos conformar con esta lacra. Que los gobiernos tienen que proteger a la mitad de la población que está en riesgo. Claro que nos estamos escandalizando con la punta del iceberg, que es la violencia física. Pero para que se produzca la violencia física, como ha dicho Nina, es imprescindible en la base de la pirámide, está la desigualdad de género. Por encima está lo que llamamos el cortejo, las relaciones amorosas. No podemos extendernos en esta idea, pero el 32% en la última encuesta que ha hecho el Instituto de la Mujer, el 32% de la gente joven justifica las conductas de control y dominio. Y también el cachete o el empujón, que es una cifra muy alta. Y ustedes saben que para que haya un bofetón, para que haya una paliza, para que haya un asesinato, es imprescindible que haya violencia psicológica y violencia sexual. Pues que hemos conseguido una igualdad formal. Se visten igual, en fin, ¿verdad? No me voy a extender en esta idea. Pero sería la idea un poco como ha cambiado la vasija, pero el contenido, el agua, se está adaptando a las nuevas vasijas. El núcleo no lo hemos cambiado. Que son las relaciones entre la construcción de género que se nos hace a los hombres y a las mujeres. De lo que corresponde que hagan las mujeres, de lo que corresponde que hagan los hombres. Bueno, entonces, hasta que no cambiemos el líquido, es decir, el núcleo de la vasija, no habremos hecho un cambio real. ¿Dónde encontramos la violencia? Pues en la familia, en la pareja, en las parejas, en los abusos sexuales, el maltrato infantil, en los ancianos, en la ablación genital. Tenemos 130 millones de niñas, ¿verdad? También en nuestro país, que se les hace la ablación. Tenemos violencia en la comunidad, en los abusos sexuales, en el acoso, en los trabajos, en la prostitución, en la trata de mujeres. El Estado también es un experto en ejercer violencias. Hasta hace muy poco, en los códigos legislativos, esta es una imagen sacada de un código inglés hasta principios del siglo XX, que, en los últimos años, los hombres podían pegar a las mujeres, además lo tenían normatizado, no sé cuántos golpes con una varilla de tantos milímetros y tal. Luego, si se excedían de golpes el número y el grosor de la varilla, ya tenían una cierta censura. Pero, bueno, en muchos lugares a las mujeres se las lapida también, ¿no? Y eso es un ejercicio de la violencia del Estado. Todavía existen los crímenes de honor. Y, últimamente, el gran escándalo es que se está utilizando la violencia sobre los cuerpos de las mujeres. Entonces, hace poco, en Europa, ustedes lo saben, se violaba sistemáticamente a las mujeres para quedarlas embarazadas y dejar la señal del enemigo. ¿Verdad? Eso también está pasando en las guerras africanas. Pero lo grave es que en las normativas de los militares está aprobado y consta, es precisamente eso. Lo mismo que se conquistan los territorios, hay que conquistar los cuerpos de las mujeres violándolas en masa. La Organización Mundial de la Salud dice que la violencia de género mata en el mundo a más mujeres que el cáncer, la malaria, los accidentes de tráfico y las guerras juntas. Y establece tres causas por las cuales los hombres matan a las mujeres cuando les preguntan. La primera es porque se niegan a tener sexo. Otra causa es porque cuando llegan a casa no las encuentran. Y la otra causa es porque no les gusta la comida, la planchada o la lavada. Así que si traducimos esto a un lenguaje un poquito más sofisticado, el resultado es control, dominio, estás a mi servicio. Y si no cumples el mandato patriarcal, pues te pego. ¿Qué nos dicen los datos? Pues que las mujeres que están en violencia consumen muchísimos más recursos, más hospitalizaciones, más urgencias, más consultas y tienen muchos más problemas de salud. Así que estamos obligados a saber que las mujeres no lo dicen por vergüenza, por miedo, aunque la ley, la visibilización social ha hecho que cada vez más las mujeres lo comentan en las consultas. Pero nosotros nos formamos en una estrategia para saber cómo preguntar y cómo detectar a todas las mujeres que tenemos. Y les traía la mirada de Jackson Jack, que les recomiendo. Tienen una conferencia en YouTube que yo voy a hacer un pequeño resumen. Jackson Jack es un experto en masculinidades que ha trabajado con los militares en Estados Unidos. Y él se hace estas preguntas y es uno de los iniciadores, de los precursores de El silencio nos hace cómplices. La idea es de… Él se pregunta esto. ¿Qué pasa? Que los hombres, ¿por qué utilizan tanto la violencia en el mundo? ¿Por qué violan a las mujeres y a los niños? Dice, no son enfermos. Son los sujetos centrales de la violencia de género, pero no aparecen en el discurso social. Nunca aparecen los hombres. Yo he estado hablando de cifras de mujeres, todos los programas de sensibilización, las imágenes son de las mujeres con el moratón, pero no se dice que hay un 20% de hombres violentos en este país, en diferentes grados. Yo tengo miedo a estar en el mundo. Tengo miedo a ir por la calle a ser violada. No conozco, dice Leonor Walker, a ninguna mujer violentada que no quiera que el maltratador cambie. Yo he escuchado muchísimos relatos de mujeres en violencia. Ninguna ha dicho, yo lo que quiero es que le metan en la cárcel. Lo que dicen las mujeres es, quiero que me deje de pegar, quiero que me deje de ser violento, quiero que se ponga en tratamiento, quiero que cambie. Algunas preguntas que se hace en la población es, ¿por qué la mujer no se va? Así que las hacemos culpables. Dice la prensa, no ha denunciado culpable. Detrás de esta idea está la culpabilidad. Somos culpables siempre, o por acción o por omisión. Si nos quedamos en la relación, culpable. Si nos vamos culpables porque no tuvimos la suficiente fuerza de cambiarle, de decirle, de justificarle. ¿Vale? Bueno, este es el mito, ¿verdad?, que viene desde la manzana y todas las religiones lo han aprovechado para tenernos bien sujetas a través de la culpa. Algunas características de por qué la mujer no se va. El tema es mucho más complejo. ¿Por qué hay un vínculo afectivo amoroso? Porque las mujeres en la relación ponen todo lo que tienen. Y es muy difícil aceptar que toda la ilusión no ha sido posible. Separarse de un hombre violento después de 40 años es fácil. Dejar la casa, los hijos, lo que sea, es fácil. Si se compara con la auténtica separación que tienen que hacer las mujeres. Es con la idea construida de la relación amorosa. De lo que el otro iba a ser para mí, que no ha podido ser. Y a veces las mujeres se separan de los hombres, pero no de la idea. ¿Entienden ustedes esto? Porque la mujer pone todo su valor en el éxito de la relación. Porque el gran asunto de las mujeres es ser queridas y querer. Es lo que nos constituye los mandatos, el ser para los demás. Después trabajamos, somos enfermeras, somos activistas. Pero lo que nos constituye, lo que nos subjetiviza, es la relación con los otros. Y está muy bien que eso sea así. En la subjetividad masculina no les constituye el vínculo. Es muy importante para ellos el vínculo, claro. Pero nosotros se lo sujetamos. ¿Qué les constituye como hombres? El gran mandato, ser proveedor y protector. En este momento necesitamos incorporar a la ciudadanía para que exija a los gobiernos que las leyes internacionales se cumplan. La CEDAO, el convenio de Estambul, si es que hay leyes, no sobran. Pero si la ciudadanía no lo exige, a través de las diferentes administraciones, pues seguimos en la misma situación. Que este tema sea una cuestión de Estado, que se cumplan los compromisos internacionales, que nosotros llamamos todas las violencias. Y además queremos ya decir violencias machistas, no de género. El género se metió en 1995 porque era una forma suave de meterlo. Me hablé con la persona que lo propició y me dijo que no podíamos hablar de otra cosa nada más que de esto. Bueno, que haya un compromiso de las organizaciones sociales y de todas las instituciones y que se meta como una prioridad, porque estamos hablando de proteger a las mujeres. Y si se cumple la ley del 2004, pues que en los colegios se habla de género, que se habla de feminismo y que se habla sobre todo de igualdad. Bueno, pues me gusta siempre terminar con esta idea, que es una idea muy potente de Butos Gali, que fue, es un egipcio, en 1990 fue secretario general de la ONU y dijo esto, La humanidad posee dos alas. Una es la mujer, la otra es el hombre. Hasta que las dos alas no estén igualmente desarrolladas, la humanidad no podrá volar. Necesitamos una nueva humanidad. Necesitamos volar. Ahora más que nunca, la causa de la mujer es la causa de toda la humanidad. Muchas gracias. Gracias. Gracias.